Sonido. Bien, amigas, amigos, estamos aquí otra vez en un nuevo video tutorial. Bienvenidos a mi video, sean al canal, es lo que ven al fondo, ya se pueden suscribir ahora o más tarde o cuando quieran. En el día de hoy les vine a traer una página bestial, así mismo, para ganar el dinero en internet totalmente legal, ¿vale? Ya lo van a ver. Pero antes, si quieres tener una barra como esta, como la que yo tengo aquí en Windows, ¿ok? Es una barra gratis y preciosa, pues abajo te voy a dejar información para que la instales, ¿ok? También te voy a dejar un video de cómo tener los mejores, más modernos íconos totalmente gratis en tu escritorio. Y si te interesa mejorar el audio de tu Android y de tu computadora, pues te voy a dejar una lista de videos de cómo optimizar Windows, ¿ok? Porque también mi canal va de eso y cómo optimizar el audio en tu teléfono Android y también en tu computadora, ¿ok? Bueno, vamos al caso abajo, el primer comentario fijado, te voy a dejar esta página superpai.me. Este es el post que yo hice de mi página prospera ya.com con este título, superpai.me. Es confiable y gana dinero en línea, tutorial en español. Si a ti no se te abre la página, simplemente cierras la publicidad, ¿ok? Si te sale una publicidad, la cierras. Si estás desde un Android, lo que vas a hacer es darle hasta atrás a la página para que se te abra, ¿vale? Esto es porque tengo publicidad, pero no es invasiva, no es una publicidad que tienes que saltar, nada de eso, ¿ok? A lo mejor lo vas a tener que hacer dos o tres veces y ya está, ¿ok? Digo esto por si acaso. Entonces, esta es la página, amigas, amigos. Aquí pueden ver toda la historia y la característica de la misma. Fíjense ustedes que está abierta desde el año 2012, es decir, tiene más de una década pagando. Yo la he considerado como élite, aquí lo pongo. Esta empresa está administrada por la firma 99 Ventures LTD. Esta firma es muy famosa en Reino Unido y en todo el planeta, así que esta página es totalmente confiable, ¿ok? Tan simple como eso. Bueno, continuamos. La página paga a través de PayPal, es Grit. Hoy en día creo que también tienen tarjetas de regalo. El mínimo de retiro es flexible, es de tan solo un dólar. Aquí te lo digo, métodos de pago, PayPal, Amazon, etcétera, etcétera. Comprobantes de pago sí hay dentro de la página y yo también te voy a hacer unos comprobantes de pago propios, ¿ok? Ya hoy o mañana subo un vídeo de comprobantes de pago de la página. Bonos y premios sí nos dan 0, 20 dólares por registrarnos y aparte de eso, una comisión del 25% de ganancias por nuestro referido. Ojo, casi ninguna plataforma nos da un porcentaje tan alto de comisiones, ¿ok? Generalmente la mayoría de las plataformas dan entre un 5 y un 10 y esta da el 25%. Cuidado con esto que podemos tener un buen ingreso pasivo como lo tengo yo con esta plataforma. Aquí, países donde se puede trabajar a nivel mundial. Idioma inglés, traducido al español. Bueno, aquí va a estar el link de registro, ¿vale? Aquí vas a tener un banner y aquí abajo pues tienes otro. Tú eliges el que tú quieras, le damos un clic y en otra página se te va a abrir la interfaz de registro de superpay.me. Como les dije anteriormente, amigas, amigos, si no se te abre la página, se te abre una publicidad, la cierras o vas hacia atrás y vuelves a darle clic al banner, ¿vale? Esto es porque tengo una publicidad en mi página, no es invasiva. Repito, lo vas a tener que hacer dos o tres veces y ya está. Estoy haciendo esto para darle un poco de fuerza y de dinero a mi página web, ¿ok? Así que seguimos con el caso. Una vez que tengamos la página abierta, pues nos registramos. ¿Cómo nos registramos? Le damos aquí, nos dice Joey Today. Está en inglés. Ojo, esto se puede traducir al español. Le damos clic derecho, traducir al español, ¿ok? Aquí vamos a ver si traducir al español y se traduce, ¿ok? Yo lo voy a dejar en inglés. Le damos aquí, nos dice inscribirnos y se nos va a abrir este partner, ¿ok? Aquí nos va a pedir un nombre, ¿ok? Aquí un apellido. Aquí un nombre de usuario que lo podemos inventar. Aquí nos va a pedir un password. Aquí dice ocho caracteres, incluido números y caracteres especiales, ¿ok? O sea, un hashtag, lo que tú quieras. Aquí ponemos el password, lo repetimos. Aquí ponemos un email. Aquí repetimos el email y luego le damos aquí en Next, ¿ok? Al darle Next, a lo mejor te van a pedir otras cosas. Un número de teléfono, dirección, un correo electrónico para cobrar a PayPal, Esgril, etcétera, etcétera. Tú rellenas todos los formularios que te pide la página, ¿ok? Una vez que estés inscrito, inscrito, si la plataforma te pide que tienes que verificar la misma en un correo electrónico, te vas a tu correo electrónico y verificas la cuenta. Si es que te lo pide, ¿ok? Algunas plataformas lo piden y otras no. Yo voy a iniciar la sección, le voy a dar login, ¿ok? Porque yo ya tengo una cuenta aquí, ¿vale? Aquí voy a poner mi nombre de usuario, contraseña, le digo no soy un robot y abro la cuenta. A ver, motocicleta, aquí me sale una cacha, voy a rellenar esto y le decimos el login, ¿ok? Y aquí está la interfaz principal de la plataforma, yo ya estoy registrado, fíjense que aquí yo tengo 30 dólares acumulados, ¿vale? Y 6196.75 puntos que vendrían siendo como unos 62 dólares, más 30, me imagino que son como 90 y tantos dólares que tengo en la página. Los voy a cobrar hoy y mañana subo una prueba de pago al canal para que ustedes vean que esta página sí paga, aunque no hace falta, porque tiene pagando desde el año 2012. Quiero decir que es una empresa de confianza. Cuando yo digo en mi canal, esta empresa es élite, o ustedes vean esto aquí anotado en mi página prosperalla.com, diga élite, quiere decir que la empresa digital es de las buenas, ¿vale? Y siempre hago mención, bien sea aquí o también diciendo desde qué año está pagando. Una página que tiene más de una década pagando es porque es seria, ¿ok? Tan simple como eso. Bueno, vamos a continuar, amigos andidos. La forma de ganar dinero aquí en esta plataforma es simplemente ir contestando encuestas o las ofertas, ¿ok? Si en tu país no hay impuesta, no te preocupes que puedes ganar dinero con el tema de las ofertas. Ya te lo voy a explicar, pero antes es siempre importante que te vayas aquí donde dice ProLive. Y aquí, amigas, amigos, tú tienes que cambiar lo que tengas que cambiar, ¿ok? O sea, vamos a ver, nos metemos aquí donde dice ProLive Edit, le damos un clip y se nos va a venir este talón. Aquí va a estar tu nombre, tu apellido. Si tú quieres editar tu nombre, tu apellido porque te equivocaste, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo puedes editar desde aquí, ¿vale? El password también, tu dirección, te van a pedir tu dirección, código postal, país donde estás, etcétera, etcétera, teléfono. Aquí puedes poner el correo electrónico de PayPal para que puedas cobrar a través de PayPal. Aquí vas a poner el de Esgrid. Y si quieres cobrar a través de Bitcoin, pues aquí tendrías que poner una cartera. Ojo, para cobrar a través de Bitcoin, creo que la plataforma pide más de 200 euros de saldo para tal efecto, ¿ok? Entonces siempre será mejor que cobras a través de PayPal o Esgrid, ¿ok? Yo te recomiendo los dos, cualquiera de los dos, ¿ok? PayPal o Esgrid, como tú quieras, ¿vale? Entonces esto es importante que lo rellenes y una vez que has rellenado esto, pues te vas a las encuestas. Le das aquí donde dice Play Survey y es muy simple trabajar aquí. Simplemente tienes un montón de encuestas por elegir. Está George Survey, está CPX Richard, Big Lab, Dale Survey. Bueno, están todos los parales de encuestas, amigos y por haber, del internet. O sea, tienes cientos, miles de encuestas por resolver. Unas son de un dólar, otras son de dos dólares. Creo que hay hasta de cuatro dólares, ¿no? Y si las encuestas te llegan a tu país, pues vamos a ver. Puedes ganar dinero con esta página y las encuestas. Aquí hay una que está pagando 25 dólares, ¿ok? De esta empresa que se llama Precision Sane, ¿vale? 25 dólares, ¿ok? Bueno, quizás dura media hora, pero bueno, o sea, son 25 dólares. Esto para que veas que sí tiene muy buenas encuestas. Y aquí hay más encuestas de otras empresas. Aquí hay una de 1.20, 0.75, 0.65, 1.25. Bueno, si tú eres bueno con las encuestas, en una hora y media, ¿vale? Que es lo que yo he calculado por lo que yo hago en esta página y en otras, puedes hacer de cuatro a cinco encuestas, ¿ok? A veces puedes hacer un poco más, un poco menos y sacarte un mini sueldo con esta página, ¿vale? A través de las encuestas. Que las encuestas no están activadas en tu país, te vienes aquí donde dice OfferWide. Y aquí vas a tener múltiples tareas para resolver en internet, ¿ok? Aquí tienes media, ¿vale? Tú te puedes meter en cualquiera de estas y en cada una te van a dar mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, aquí en OfferToro yo le voy a dar un clic por decir algo. Yo leí este número de ofertas y fíjense ustedes que aquí me salen todas las ofertas. Aquí tenemos un montón de ofertas. Muchas son de bajar aplicaciones y probarlas en el móvil, ¿ok? De hecho, aquí te lo dice. Móvil appers, ¿no? Si damos un clic aquí, aquí nos pagan, fíjense ustedes, una cantidad de puntos por probar y bajar aplicaciones móviles para Android o para Apple, ¿ok? Y no cuesta nada. Simplemente es instalar y probar, ¿ok? Aquí tenemos programas para desktop, es decir, para computadoras. Aquí tenemos encuestas. Aquí tenemos multi-reward, ¿ok? Estos son otros trabajos muy fáciles, ¿ok? Y aquí una pestaña de mis puntos. Me imagino que estos son los puntos que vas acumulando dentro de este muro de ofertas. Como te dije antes, hay muchísimos. Yo me metí en OfferToro, pero recuerda que está hace media y todos estos muros tienen mucho trabajo por hacer, ¿vale? Los puntos se van acumulando aquí arriba. Fíjense ustedes, yo tengo 6196.85 puntos y en dólares tengo 30.7. Cuando tú acumules puntos, ¿ok? Tienes que irte aquí donde dice total puntos, le das un clic, ¿ok? Y simplemente aquí, no, perdón, es aquí donde dice CAS, ¿ok? Le damos aquí donde dice CAS. Esto, esta ventana sirve para cobrar, pero hay que tener cuidado porque tenemos que llevar los puntos a dólares, ¿ok? Yo podría cobrar estos 30 dólares de una vez y le doy aquí, pero no me interesa, ¿vale? Yo tengo que llevarme estos puntos a dólares para cobrarlos, ¿ok? Hacer la suma, ¿ok? Y para ello, pues, nos podemos ir aquí donde dice RivaCast, ¿no? Cobrar puntos, ¿vale? Y si le damos aquí, esto es para cobrar, ¿ok? De hecho, podemos cobrar desde aquí o desde aquí, ¿ok? Fíjense ustedes que si nosotros le damos aquí en RivaCast, no sale esta ventana. Yo puedo cobrar desde PayPal, es más, yo puedo cobrar ahora. De hecho, los pagos son de inmediato, nos cobran un 2% de comisión, por lo que dice aquí. Pero es mucho, ¿vale? Y lo cobramos. Pero, de hecho, puedo cobrar también a través de Wish, ¿ok? Aquí hay una plataforma también para cobrar. Esta debe ser nueva, ¿me vale? Pero lo importante es convertir los puntos, ¿ok? Si no los conviertes, no importa. Los puedes cobrar después, pero la idea es que cobres todo. Entonces, para convertir puntos, le das aquí donde dice convertir puntos a dólares, ¿ok? Yo le voy a dar un pie aquí y me voy a llevar los puntos. Aquí yo tengo 6,000. Aquí me está diciendo que son 61.9685 dólares, ¿ok? Yo le digo aquí convertir y seguramente me lo va a convertir a dólares, ¿ok? De hecho, le voy a dar convertir. Bueno, y aquí está, amigas y amigos. Aquí tengo 92.74 dólares, ¿ok? ¿Lo vieron? Esta es la manera de convertir puntos a dólares. Entonces, ahora tengo 0 puntos y tengo todo a dólares. Entonces, cuando yo quiera cobrar, le doy aquí en RediCaps o aquí donde dice RediCaps y cobramos a través de la plataforma que nosotros hemos elegido, bien sea Paypal, Sgrill, etcétera, etcétera. ¿Ok? Para darles comprobantes de pago reales que las personas están cobrando en Internet. Por ejemplo, aquí este señor acaba de cobrar 5 dólares. Por aquí hay otro que cobró 2, 4, 1.96, 3, 1, 5, 20, 10. Aquí la gente está ganando a cada momento. Estas son pruebas de pago, pero yo voy a subir la mía que seguramente mañana va a aparecer aquí, hoy o mañana. Y también les voy a dar el comprobante de pago en el próximo videotutorial. Yo, mientras tanto, voy a seguir trabajando en HeyYou. Si quieres saber qué es HeyYou, abajo te es un videotutorial. Ya he cobrado varias veces esta plataforma. Es encantadora. También se puede ganar viendo anuncios y con encuestas. Paga muy bien. Tiene un porcentaje altísimo de comisiones. Y esta plataforma me encanta. Ya la he promocionado varias veces en mi página web y en mi canal de YouTube. Y la verdad es que estoy muy contento con HeyYou porque es una plataforma fresca. Puedes ganar dinero con encuestas, viendo anuncios, tareas, etcétera, etcétera. Algo parecido a SuperPime, pero un poco más enfocado a los anuncios. SuperPime es un poco más completo porque tiene muro de ofertas mundial y páginas de encuestadoras para ganar dinero realizando encuestas. Ok, tan simple como eso. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado el tutorial. Cualquier duda me la dejan abajo. Yo respondo de inmediato o en menos de 24 horas. Las quiero, lo quiero muchísimo. Suscríbete al canal que no cuesta nada, pero si no, si no quieres, déjalo así. Dale un me gusta si te gustó el tutorial. Las quiero, lo quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Gracias.